En Arjona, Bolívar, la policía capturó a un estudiante de 15 años cuando al parecer vendía drogas en un colegio. El alumno fue denunciado por los maestros. Yvonne Salamanca en Cartagena, buenos días. Hola, muy buenos días. Pues según la policía de Bolívar, la sospecha de los profesores de esta institución venía desde hace muchísimo tiempo. Por eso solicitaron el apoyo de las autoridades y decidieron hacer la captura durante la jornada escolar. Para esta captura fue necesaria la intervención de funcionarios de la comisaría de familia del sector. Le realizan la requisa a este menor encontrándole dentro de sus zapatos 20 dosis de marihuana que estaban siendo expendidas ahí dentro de este mismo centro educativo.